No nos entendimos, cada quien su rumbo Hay que muera todo, como quiera no te juzgo Quedamos en algo, y no lo has cumplido Aunque pa' esas cosas, como quiera estoy curtido Está mal tu versión, no son así las cosas Mas no se me hace raro, no más abras la boca Tengo el list abierto, pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto Te platicaron mal, llego mal el mitote Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre Y es cierto que al principio pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas, que me estaba muriendo La mera verdad que no Te platicaron mal, me dile al que te dijo Que venga me pregunte, si no gusto yo le explico Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico A los que andan hablando, que me estaba muriendo Aquí les tapé el hocico Ay chiquitita Y si me ves que ando tomando Es porque me encanta el pisto Y toque el hocico, mi corazón gitano Esta mal tu versión, no son así las cosas Más no se me hace raro, no más abras la boca Tengo el list abierto, pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto Te platicaron mal, llego mal el mitote Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre Es cierto que al principio pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas, que me estaba muriendo La mera verdad que no Te platicaron mal, me dile al que te dijo Que venga me pregunte, si no gusto yo le explico Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico A los que andan hablando, que me estaba muriendo Aquí les tapé los hijos